Ready, steady, go, go Estas son las épicas batallas del friquismo Goku y Vegeta vs Jiren Yo soy Jiren y los vengo a joder Nadie me iguala en el torneo del poder Yo soy el más fuerte de todos los universos Si a Goku y Vegeta yo le gano hasta los versos Ninguno da la talla, mucho menos la batalla Si peleen separados los madreo con mi banana No sirven para nada ni para calentar Mejor de una vez ya los mandaré a volar No estés de mamón que llego al mar cabrón El príncipe Vegeta te dará tu elección Con ráfaga de golpes y resplando al final Haré que de rodillas me la empieces a chupar Con mi ultra y cinto te voy a derrotar Y con cacaroto te haré tragar Tu babarronería y tu espeto rap Y changiré de mierda hasta ahí llego a tu final A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el ganador? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el perdedor? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el ganador? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el perdedor? ¡Ey! Chico Goku Su pinche dios Dejesen de mamadas Me la pelan los dos Mi ultra instinto es el mejor Cuando me transformé Todo el mundo se mojó Jiren esta vez te voy a derrotar Y junto a Vegeta me voy a fusionar Bellito Ultra te va a aterrar Este super guerrero te va a torturar Yo soy Bellito Con ultra instinto Velocidad de ataque Super infinito Sabes muy bien que yo te derroto No tardas en huir Con pinche Joto Un super ataque de ultra poder Ahora que yo te gane Y te empiece a coger Que ya acabo esta torre Y acabo de empezar Veremos quien gana Ese friki friki rap A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el ganador? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el perdedor? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el ganador? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el perdedor? Piché, montoneros Chúpeme los huevos Piensa que a Jiren lo vencerá luego, luego Pero a este guerrero no le ganarán La cosita es primero Y por eso perderán Aunque peleen juntos No estén fusionados Sabrán que por mis manos Están eliminados Y cuando eso pase Desaparecerán Porque se nos ama De todos los borrará A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el ganador? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el perdedor? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el ganador? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción será el perdedor? ¿Quién ganó? ¿Quién sigue? ¿Cuál de noción será el perdedor? A ver, a ver, a ver ¿Cuál de noción é el perdedor?